... Patricia Bullrich en este tramo final de la campaña está dispuesta a llamar la atención con tal de ganar esa paso la más competitiva de todas que además tiene la mayor chance luego de convertirse en presidente, ¿no? La oposición está claramente en ventaja frente a un gobierno con serios problemas de inflación, serios problemas de reservas serios problemas con el dólar, con la deuda, con el Fondo Monetario Ayer aprovechó Bullrich el pago con reservas que hizo justamente el gobierno de la última cuota del programa con el Fondo Monetario con última no me refiero a que no haya más, digo que es la última de las que vencía, ¿no? La que vencía ayer por 2.600 millones de dólares Bueno, Massa dijo no se tocó ni un dólar de las reservas pero las reservas cayeron 1.600 millones de dólares igual porque los yuanes también cuentan como parte de las reservas como nos dicen siempre, así como nos dicen siempre que los yuanes son reales, que no son papel picado como algunos economistas de la City sugieren simplemente por colonización mental Bueno, también son reales cuando los gastamos como ayer inexplicablemente en pagarle al Fondo Monetario que pide más ajuste pero que no suelta un mango Es la primera vez que pasa algo así que le pagamos al Fondo Monetario y que el Fondo no nos refinancia absolutamente nada y nos exige ajuste Pasó que hubo un pago neto muy grande en 2006 que llevó adelante Néstor Kircher pero precisamente para no escuchar más esas exigencias de ajuste En aquella ocasión, fíjate que interesante cayeron las reservas que estaban en 30 y pico de mil millones de dólares cayeron a cerca de 20 mil millones de dólares pero después volvieron a crecer porque la economía crecía porque las exportaciones se liquidaban en el país y fíjate, hay que remontarse para encontrar un nivel de reservas inferior al actual reservas brutas, estoy diciendo que quedaron en 24 mil millones de dólares hay que remontarse a ese 2006 desde ese momento hasta ahora o sea en 17 años nunca tuvimos tan pocas reservas eso aprovecha Bullrich el hecho de que tengamos para 5 meses de importaciones apenas que estén comprometidas además esas reservas porque parte de eso es los depósitos en dólares que tiene la gente en los bancos otra parte hay que pagarlo de importaciones que ya se hicieron y que debemos por cómo las obligaron a financiar a las empresas justamente para no gastar reservas aprovechando todo eso Bullrich ayer en su casa como se siente en el living de la nación más donde nadie le repregunta donde dice lo que quiere y como quiere dijo esto lo primero que vamos a hacer es entrar con una cámara de televisión al Banco Central ¿Me estás jodiendo? No, no, claro porque a corazón abierto queremos decirle a la gente cómo está el país ¿Es en serio o es una broma? Pero es que es verdad ¿Vas a entrar con una cámara al Banco Central? Para mostrar a la gente Ah, es muy bueno ¿Qué Banco Central te deja? ¿Vas a mostrar la laguita que hay? No están las reservas ahí No están, no hay más Hay reservas negativas ¿Va a estar un cofre vacío? Es muy serio Esto es lo que me dejaron Es que es importante Es importante que el pueblo argentino sepa Uno de los panelistas que acompaña a Jonathan Biale que solamente la celebra y la aplaude por la ocurrencia le dice Che, pero no están las reservas ahí Bueno, sí y no Yo te podría decir podría aprovechar este espacio esta columna, esta editorial para decirte ¡Qué ignorante Bullrich! ¿No sabe que en el Banco Central no están físicamente los dólares los lingotes? ¿No sabe que incluso era un mito en la época de Perón lo de los lingotes en los pasillos fuera de la bóveda? ¿No sabe que incluso hace seis meses ocho meses cuando teníamos 20 mil millones 20 mil millones de dólares más ¿No estaban físicamente ahí en la bóveda? Yo creo que sí lo sabe y que lo que está generando con esto de decir voy a ir con una cámara a mostrar la bóveda vacía del Banco Central es a generar la imagen en nuestras cabezas aunque no exista porque no importa si existe lo importante es generar esa sensación de crisis para que pase cualquiera de las barbaridades que ella propone que van a ser mucho peores que las que estamos viviendo ahora a caballo de la receta del Fondo Monetario Internacional Bullrich propone por ejemplo eliminar las indemnizaciones que las empresas puedan rajar a los empleados sin pagarles nada propone eliminar los programas sociales o sea la asistencia a ese millón y medio de personas casi que si no se cagaría de hambre dice que va además a imponerlo por la fuerza en las calles que con ellas se terminan los piquetes las marchas las movilizaciones o sea preanuncia una represión tremenda y todo eso que es muy feo que a nadie le gusta que nadie quiere que pase en su país solamente lo vamos a tolerar incluso ella aspira a que además lo votemos o sea lo avalemos con nuestra participación en las urnas en caso de que nos convenzamos de que estamos en una crisis terminal esa sensación de crisis está obviamente flotando en la calle porque los precios aumentan todos los días pero no hay un 2001 un espíritu dos milunero en la calle en donde el caos sea cotidiano y la gente pida mano dura tan tajantemente hay mucha gente que sí que pide mano dura y por eso Bullrich es la que puntea en las encuestas por eso existe también la ultraderecha de Javier Milei pero yo creo que lo que hace el ejercicio de Bullrich con esto de decir voy a ir con una cámara a la bóveda del Banco Central es tratar de instalar una imagen parecida a la que en su momento ayudó a instalar se lo decía Rey hace un ratito José López con los bolsos en el convento a principios del gobierno de Macri porque José López no revolió los bolsos en el convento nunca no existe esa imagen pero sí existe la imagen de él llegando a partir de la imagen de la cámara de seguridad de un tipo llegando sacado pasado de vaya a saber qué cosas armado hasta los dientes y con bolsos de guita a un convento bueno se podía construir muy fácilmente el resto de la escena que estaba hablando por teléfono con Cristina que les iba a guardar esa guita a los Kirchner que toda la corrupción había tomado todo el Estado y que por eso había que llevar adelante un ajuste brutal y una reforma en todos los planos como la que quiso llevar adelante Macri y no consiguió bueno me parece que esto es algo parecido a eso y que no importa tanto si las reservas estén vacías que lo están y que de hecho se están sacando el cuero entre sí en el oficialismo a ver qué fue lo que pasó porque el kirchnerismo tampoco cree que haya sido solo la sequía como dice Massa ayer salió un informe de Cifra el centro de estudios que orienta Eduardo Basualdo que habla al oído directamente de Cristina Fernández de Kirchner que dice que estos 20.000 palos se les escurrieron en parte en pagos de deuda de empresas de empresas privadas que compraron dólares oficiales este año el año pasado y el anterior para pagar deudas que habían contraído en la época de Macri ellos dicen la sequía no es es el fondo monetario y el mal manejo que hicimos de las reservas bueno todo eso no le importa a Bullrich porque a Bullrich lo que le interesa es justificar ese paquete de medidas draconiano que ahora dice que va a poner en marcha apenas a suma como una amenaza de campaña más que una promesa como dice Nahuel es eso es intentar instalar la idea de que eso es necesario y lo logra vaya si lo logra no lo inventó ella eso sí lo cuenta muy bien Naomi Klein en la doctrina del shock cuando cita a Milton Friedman Milton Friedman el padre del neoliberalismo decía lo siguiente solamente una crisis real o percibida como real produce un cambio de hecho produce un cambio de verdad cuando esa crisis ocurre las acciones dependen de las ideas que estén disponibles en ese momento decía Friedman yo creo que nuestra principal misión es esa desarrollar alternativas a las políticas vigentes mantenerlas con vida y mantenerlas disponibles hasta que lo políticamente imposible se convierta en políticamente inevitable Bullrich dice cosas que a la mayoría de nosotros no nos harían gracia si estuviéramos en una situación normal por eso lo que necesita es eso hacer que que introyectemos una situación de crisis terminal que justifique las cosas que ella amenaza con hacer en tiempos de crisis ideas que parecían imposibles de repente se vuelven posibles decía Friedman posibles y hasta necesarias pasaron cosas cosas hasta las 16 con Alejandro